El mundo sabe que ese marco lo hice yo Te puse peluche en deuda hasta el cuello Te di vida como un narco invirtiendo el ticket Tú pisándome como si fuera un chicle Cuántas veces mentí, tú eras mi rumor Pero supe resignarme Si el lugar no era para mí, por eso fue que te puso bebé Solo piensas que me ves Dame una vuelta por la city Pida que me entere que me ves Traje media luna de creepy Llama que no trabajas jueves Siempre ganando como niggi No persigo forro de verde, verde, bebé Sabes que era mentira todas las veces que me decías I miss you Como que era pa'l día pa' sacarte la regalía Como si fuera un fichu Yo no soy tu marido, tampoco tu hombre, bebé Pero siempre respondo, sea pa' virarte la revés Solo piensas que me debes Dame una vuelta por la city Pide que me entere que bebes Traje medio Lennox de creepy Chama que no trabajas jueves Siempre ganador como niggi No por si yo fuera de verde, bebé, bebé Tengo varias pero no me conecto a culpa sin romer Vamos pa' un mes sin verno Si resuelvo un escuelo Me ordena, me ordena, me llevo con bubería Hablao na', necesito una brujeriza Si resuelvo un escuelo Si resuelvo un escuelo no era pa' lo mío Por eso fue que te puso, bebé Dame una vuelta por la city Pide que me entere que bebes Traje medio Lennox de creepy Chama que no trabajas jueves Siempre ganador como niggi No por si yo fuera de verde, bebé, bebé N-I-C-K Sin corte Producto sin corte Espérame Producto sin corte Mejorando un memoria La familia nunca muere Bebé, bebé Pero chapo El oriental Ya tú sabes cómo va Empeño más bálvora Dikinikinikinikinikinikijan N-I-C-K